Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pai Chang, hay un programa muy típico, muy muy típico, que todos lo hemos hecho ya. Pero igual, estamos recordando. Esquina. Le voy a llamar, ¿vale? Que lo que tiene que hacer es esto. Tú le metes un número y tiene que hacer asterisco hasta que llegue al número, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar en una parte y os voy a dejar el resto para ustedes. ¿Cómo eran los comentarios, Almadilla? Escribe un programa que haga una esquina de asterisco. Lo primero, print, no, era, ¿cómo era? N igual a int, porque lo tengo que convertir en cero. Input, escribe el lado. ¿Vale? Y ahora, voy a hacer un cuadrado. for i in range 1 n más 1, para que llegue hasta n for j in range 1 hasta n más 1 2 puntos print asterisco, por ejemplo coma en l, ¿cómo era así, no? Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y ahora para que salte de línea tengo que poner otro print aquí para cuando termine una línea que haga un salto de línea. ¿Vale? ¿Ya está? Está, ¿no? Yo creo que sí. ¿No era en l? ¿Qué era? Thank you. ¿Pero lo has tenido que mirar o no? Bien. Bien. Y el ejercicio es que tenéis que cambiar una cosa, solo una cosa, para que haga el triángulo. Muy bien.